Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos Laguna en contra de Atlético de San Luis. Crack, dijo ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que Santos Laguna vencerá a San Luis. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas. Yo les estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo todos los partidos de Chivas y de Cruz Azul. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, cerramos la actividad dominical con este gran partido. Cuando el equipo de Santos Laguna busque aprovechar su condición como local para sumar un triunfo que los permita dar un paso en la pelea por la clasificación. Pero antes amigos, tendrán que recibir al Atlético de San Luis. Equipo que no puede fallar en su visita al TCM. Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos, los Laguneros. Han tenido un torneo algo irregular, peleando en media tabla. Pero saben que no pueden aflojar si es que quieren amarrar su boleto al repechaje. Y es que amigos, después de 14 jornadas, suman 5 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones. Los Guerreros vienen de un empate la jornada pasada cuando recibieron al equipo de Pachuca. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de San Luis. Equipo que ha tenido un torneo realmente decepcionante. Peleando en el fondo de la tabla, y es que amigos, si no ganan, prácticamente estarían sentenciando su eliminación. Y ellos amigos, suman 3 triunfos, 2 empates y han perdido en 9 ocasiones. Cracks, los tuneros, vienen de una valiosa victoria la jornada pasada cuando recibieron al equipo de Querétaro cuando los vencieron 2 a 1. Cracks, actualmente el equipo de Santos, se encuentra en la novena posición con 19 unidades. Mientras que el equipo de Atlético de San Luis se encuentra en el último lugar de la tabla general con 11 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de Santos y Atlético de San Luis podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. A partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 5pm hora de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.